Tenemos que hablar del premio Ciudadanía, en este caso Ciudadanía Empresaria. Esto lo convoca la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, más conocida como ANCHAM, que va a ir por su vigésima quinta edición. Por eso estamos en contacto con Florencia Salvi, gerenta de sustentabilidad de ANCHAM. Bueno, Florencia, muy buenas tardes. Te saludan la Melga y Pablo Gaúl. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo con la voz un poco mal, pero espero que me escuchen bien. Eso es producto de los cambios de clima, me imagino. Sí, sí, totalmente. Parece que hay un virus de laringitis que me afectó. Bueno, por suerte... A mí, a la mitad de la población. Por suerte acá no has llegado y estamos con la voz lo mejor posible. Pero justamente hablábamos recién de los cambios políticos, de lo que se viene en la región a nivel ambiental, de lo que puede venir también a nivel energético. Y la agenda de sustentabilidad no queda aislada de estos temas, al contrario, se va actualizando. Y pregunto, ¿cómo ayornamos en estos 25 años no solo la agenda de sustentabilidad, sino también el premio Ciudadanía Empresaria? Bueno, el premio, como algunos saben, fue acompañando una evolución de estos temas y estos cambios de los que vos hablabas. Y fue incorporando, en base a las necesidades, en base a los diferentes marcos que están apareciendo, como, por ejemplo, los ODS, cuando el premio inició hace 25 años, todas estas cosas todavía no existían, ¿no? Entonces, las fue incorporando a través de sus categorías, hizo grandes cambios, como cuando empezó a reconocer la gestión empresaria orientada a la sustentabilidad. En sus inicios, reconocía iniciativas de lo que hoy se conoce como inversión social privada, eminentemente comunitarias. Y luego incorporó un abordaje donde reconoce iniciativas de sustentabilidad que llevan adelante grandes empresas y, por otro lado, lo que conocemos como el nuevo paradigma empresario, que reconoce empresas de triple impacto. Para los que no saben, las empresas de triple impacto son aquellas que se proponen generar valor económico, social y ambiental, pero de manera equivalente. Se proponen ganar plata solucionando un problema social o ambiental. Y, además, en este año, como novedad, el premio incluye a las empresas regenerativas, que son aquellas empresas que, además de generar un negocio, se proponen restaurar o reparar el daño que se causó a nivel ambiental o social. Ahí te hago un alto, entonces. Ahí te hago un alto. Y digo, el premio va evolucionando de acuerdo a las nuevas tendencias, a los nuevos, digamos, motores económicos. ¿Y por qué buscan a estas empresas regenerativas? ¿Para darle un vuelco, para volver al origen, para poder restablecer en las condiciones que estaban? ¿Cuál es el concepto que buscan ustedes ahí desde Ancham? Mirá, lo que nosotros entendemos, hace unos años que venimos diciendo en el ecosistema de la sustentabilidad que necesitamos darle escala al cambio y velocidad. Hace muchos años que venimos repitiendo esto. Cada vez son más empresas las que trabajan en sustentabilidad. Pero, por otro lado, y en paralelo, seguimos haciendo un uso, tenemos unas técnicas de producción y consumo muy agresivas para nuestro propio planeta. Con lo cual, entendemos que existe una oportunidad en lo que tiene que ver con los modelos de negocios regenerativos que quizás nos ayuden a conseguir este cambio más profundo que necesitamos. Y es por eso que el premio, por primera vez, va a incluir esta mirada dentro de su propuesta. Que, como yo comentaba antes, a lo largo de estos 25 años se fue haciendo muchos cambios. Y creo que eso es algo, una virtud que ha tenido el premio para mantenerse también vigente en términos de lo que va pasando en la realidad. Porque esto acompaña el surgimiento de empresas de este tipo. O poder señalar un horizonte posible. Todos queremos cambiar para bien. Y los modelos de negocios de triple impacto, las empresas regenerativas lo son. Y que las empresas grandes estén trabajando en iniciativas de sustentabilidad es una buena noticia. Nosotros queremos generar una comunidad de buenas prácticas, queremos mostrar que es posible. Y eso se hace, por ejemplo, desde una iniciativa como el Premio Ciudadanía Empresaria. Creo que ese es el distintivo del Premio Ciudadanía. Buscar innovar, buscar tendencias y ser el diferente. Para que después sea apetecible en la participación de todas las empresas. Esta es la vigésima quinta edición. ¿Cómo se abre la inscripción o cuándo se abre la inscripción? ¿Y dónde se puede ver bases y condiciones? Bueno, como vos decías, se lanzó esta nueva edición. Todo está disponible en la página web, que es premioscedanía.com.ar. Ahí van a acceder a las bases y condiciones. Es importante recordar que esto es abierto y gratuito a todas las empresas que operan en Argentina. No es para las empresas socias de la Cámara. Es absolutamente abierto. Y las invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para poder acompañarlos en el proceso de aplicación al premio. También sería interesante destacar que para las empresas del nuevo paradigma, para la empresa ganadora, cuenta con un año de membresía gratis en Amazon. Más allá de toda la visibilidad que da el premio, que es, digamos, lo que hace el reconocimiento. Bueno, se le entrega un galardón al ganador y se le da visibilidad. Nosotros tratamos de que esa empresa pueda ser red, que pueda ser más conocida, que pueda replicar el impacto de lo que logra. En definitiva, ese es el espíritu del premio. ¿Hasta cuándo es la inscripción? ¿Hasta el 31 de julio hay tiempo para presentar sus trabajos? Es todo online. Pueden descargar los formularios en la página del premio y luego, cuando lo completan, lo suben ahí. Y es bueno destacar también lo que vos decías, el acompañamiento. Porque hay muchas empresas a veces que no se animan porque dirán, puedo hacerlo, puedo completar esto, estoy capacitada para hacerlo. Y el acompañamiento es muy importante para la introducción a este tipo de premios, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y nosotros, digamos, los asesoramos, los acompañamos, evacuamos sus dudas, hacemos reuniones para que puedan entender cómo sistematizar la información. Aquellos que no lo tienen, otros tienen la información súper disponible. Pero, digamos, no es necesario que contraten a alguien que lo haga, sino que ellos... Creo que hemos perdido el contacto mientras Natalia lo restablece. Te cuento que, como nos decía Florencia Salvi, esto comenzó el 11 de abril y finaliza el 31 de julio. Me parece que es una muy buena oportunidad para que la industria pueda participar en este tipo de premios. Y mientras Natalia restablece el contacto, yo lo que quería preguntarle a Florencia Salvi, si me escucha Florencia nuevamente... Sí, estoy acá, estoy acá, perdón. Te hemos recuperado. ¿Cuáles son las categorías? Las categorías son el nuevo paradigma empresario para empresas de triple impacto regenerativas y luego iniciativas en el eje gobierno, ambiente y sociedad. Y ahí, dentro de esas categorías, hay el uso de agua, el uso de energía, iniciativas que tienen que ver con inclusión. Hay diversas, digamos, hay varias, son cuatro por cada uno de esos ejes. Y básicamente lo que hacen es convocar a iniciativas de comunidad. O sea, todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, ambiente y sociedad está comprendido en las categorías del premio. Bueno, nada, queda súper abierto a que participen, se acerquen y poder mostrar que hay un montón de empresas que están haciendo las cosas muy bien. Repetimos, Florencia, por favor, para ir cerrando la página web donde están bases, condiciones y formulario de inscripción. Premiosciudadanía.com.ar. Ahí van a encontrar toda la información. Y hasta el 31 de julio de 2023 hay la oportunidad de inscribirse, cierra la inscripción. Florencia, muchísimas gracias y ojalá sigan teniendo éxito con este premio tan reconocido por los argentinos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad para difundirlo y esperamos a todas las empresas que se contacten y participen. Gracias. Buenas, hermana. Hasta luego. Un saludo, adiós. Y era Florencia Salvi, gerente de Sustentabilidad de Anchan, que nos contaba de la importancia de la vigésima quinta edición de este premio Ciudadanía Empresaria, que es, yo creo, el premio a la sustentabilidad. Y fija...